Fuerte el aplauso Y como invitado en mi especial A continuación que me digo Un jovencito de 15 años Que va a tocar el timbal En uno de sus temas favoritos En uno de sus temas favoritos Se grabó este disco en el año 1969 Y se llamaba Agusate Ruito Arenas 15 años en el timbal Richie Ray Y Bobby Cruz Maravita 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 Siento una voz que me dice Escúchate que me estás velando Siento una voz que me dice Acállate que me estás tirando Y tú para cañar de tonto que no hicieras Uno tiene que estar loca cuando te quiera Y es por eso que yo digo de esta manera Ese individuo no sabe de qué soy Siento una voz que me dice Escúchate que me estás velando Ay, yo siento una voz que me dice Quiera que me estás velando Yo siento una voz que me dice Acállate que me estás tirando Acállate que me estás tirando Acállate que me estás tirando Pero yo siento una voz que me dice Pero yo, 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 yo Yo veo yo no es tanto que te hablo Porque yo soy un cristiano Acállate que me estás tirando Hay de caras vistiando por el barrio la convuelta y por ciertas preguntas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por al frente? No me ven y lo que pasa es que el señor te está mirando ¡Vamos a la culpa! ¡Hey! ¡Vamos a la culpa! Yo te voy contigo cantando como mentón adolescente ¡Vamos a la culpa! 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 ¡Vamos a la culpa